Exactamente, con Sara Stewart Brown. Ahí lo estamos viendo. Esta es la foto. Una negociación... Típica nota de noticias, ¿viste? Típica nota frivolonas, donde mezclan la vida privada, con el elogio, la dieta que los hizo adelgazar a los dos. Lo que contaba Lanata es que esta nota había sido negociada por él y por su amigo o ex amigo, Pontevecchia, en su momento. Hay que decir que Jorge Lanata trabajó muchísimo tiempo, rolando en Editorial Perfil, en el diario Perfil, incluso escribió para algunos otros diarios que también ya no circulan más de la misma Editorial Perfil y manifestó tener una amistad muy cálida con Pontevecchia y se decía ya ex Perfil porque se sentía indignado por esta maniobra que le hicieron a su mujer Sara Stewart Brown.